Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Leonardo Daniel. A mediados de la década de los 70s, se volvió uno de los actores juveniles favoritos de Valentín Pimstein, de quien recibió sus primeros personajes importantes. Los ricos también lloran, chispita o la fiera, algunos de esos títulos en los que se abrió camino. Solamente tengo parientes lejanos y no me importa lo que ellos piensen. Heredero del talento de sus padres, María Idalia y Lorenzo de Rodas, pioneros de la telenovela en México, le permitió al actor de historias como Humillados y Ofendidos, Yo No Pedí Vivir, Juventud o Ambición, diversificar sus matices histriónicos y ser un gran villano en Encadenados o hasta Héroe de la Causa Insurgente en La Antorcha Encendida. Dijo que tú viste la de Amador y no es mío. Eso no es verdad. Sí, es verdad. ¿Por qué atreviste a hacerme creer que Julio no llevaba mi sangre? Radicar fuera de México significó la oportunidad de participar en proyectos internacionales como Inocente de Ti o Las Dos Caras de Ana, para ser hoy un rostro vigente del melodrama en historias como Cuna de Lobos o Médicos, Línea de Vida. Personalidad, Leonardo Daniel. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.